Gracias por continuar con nosotros, el jefe de la Policía Nacional dijo que las acciones tomadas por esa institución para reducir la delincuencia y las sentencias condenatorias aplicadas por las autoridades a los que delinquen deben reflejarse en algún momento en la percepción que tiene la población sobre la inseguridad ciudadana. Polanco Gómez sostuvo que pese a esa percepción, ciertamente la policía ha reducido los atracos, feminicidios y la violencia en sentido general. Esa percepción de inseguridad en un momento dado tiene que bajar, porque cuando se apliquen esas sentencias, en este momento creo o creo o no estoy seguro que hay más de 22 mil presos en las diferentes cárceles del país con prisión preventiva y algunos que ya están condenados. Es decir que la sociedad dominicana, las autoridades están dando respuesta a esos hechos violentos. En otro orden dijo que ya están en contacto con las autoridades de los Estados Unidos a fin de obtener mayor información del dominicano José Pimentel, acusado de planificar actos terroristas y pertenecer a Al Qaeda. Por otro lado, comerciantes de diferentes sectores de la capital se quejaron este martes por las alzas que han presentado algunos productos de primera necesidad y rechazaron a su vez un nuevo aumento en la tarifa eléctrica. Nuestra compañera Heidi Galicia con los detalles. La población ha manifestado que ya no aguanta más aumentos de los productos de primera necesidad, pues según ellos la situación económica que vive el país es insoportable. Esta queja ha sido extendida también hacia el aumento en la tarifa de energía eléctrica y en ese sentido los dueños de negocios dicen que el gobierno debe buscar una pronta solución a esta problemática. Un pobre no puede pagar un 18% que le aumentaron, supuestamente que viene el periódico. Pienso yo que no podría pagar un 18% que le aumentaron a esa factura eléctrica. Ahora últimamente están habiendo unos apagones que alquilmente no se va a la luz, pero últimamente están habiendo unos apagones y la tarifa está más cara. Eso ya es demasiado fuerte, porque hay mucha gente que no paga luz, entonces el que paga luz casi siempre le cae la carga encima. Los apagones a toda hora del día representan un problema que mantiene a los comerciantes desesperados. Que no se puede pagar y estamos en una circunstancia que ahora mismo no hay dinero en la calle, no hay cuarto, no hay de nada, la energía eléctrica la han subido demasiado costoso. Heidi Galicia, Noticias Telemicro. Cambiamos de tema, trabajadores de estaciones de combustibles cancelados en el año 1998 hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que se cumpla la sentencia que los repone en sus puestos. Indicaron que el Ministerio de Trabajo ordenó mediante sentencia reponerlos o entregarles sus prestaciones. No se ha hecho caso en ningún momento, la Secretaría de Estado de Trabajo declaró nulo el despido de los trabajadores, eso ellos no le han hecho caso tampoco. Y en la Suprema Corte de Justicia hace 13 años que estaba rodando ese expediente de tribunal en tribunal. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Gasolina se quejaron que en materia laboral no hay antecedentes históricos de demandas que hayan durado tanto tiempo en los tribunales sin una solución definitiva. Mientras tanto, la Asociación de Casacambistas de la Feria piqueteó las instalaciones del Consejo Estatal del Azúcar en demanda de que les den más de 15 millones de pesos en cheques sin fondos que fueron expedidos por el exdirector Francisco Matos. Los representantes de unas 23 personas que se dedican al cambio de cheques dijeron que han visitado la institución para que les sean pagados estos fondos. Estamos aquí porque hemos venido ya en múltiples ocasiones y no hemos sido recibidos por ningún personal del CEA, ningún funcionario del CEA con relación a unos cheques que emitió el licenciado Luis Francisco Matos, el administrador saliente. Él liquidó a su gente cuando el doctor Leonel Fernández lo nombró en Inazúcar, él liquidó a su gente, a su grupo, a su personal. Entonces, él lo liquidó en una cuenta que ellos casi no utilizan, una cuenta sin fondos. Fue notorio que el número de agentes policiales apostados para vigilar la manifestación de los cambistas fue muy superior a estos. Milagros Díaz, diputada del Parlamento Centroamericano, reveló hoy que introducirá un proyecto de ley al Congreso Nacional para regular la situación alimentaria. En República Dominicana, la legisladora dijo que no se concibe como muchos dominicanos pasan hambre. Al ser entrevistada durante el foro sobre alimentación realizado en el Hotel Meliá, Milagros Díaz dijo que hay que revertir la situación alimentaria, ya que República Dominicana es un país eminentemente agrícola. En la continuación vamos a enterarnos de todo el acontecer económico en el país con Aileen Hilario. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hoy conoceremos de dónde provienen los turistas que llegan a la República Dominicana y cómo se ha comportado el flujo de extranjeros desde enero hasta octubre de este año. A pesar de que la llegada de extranjeros procedentes de Europa sigue cayendo debido a la crisis que afecta a ese mercado tradicional, el flujo total de turistas que llegó al país por la vía aérea aumentó en un 3.6% en el periodo enero-octubre de 2011, gracias al dinamismo experimentado por mercados de ofertas emergentes como lo son países suramericanos y Rusia. En el señalado periodo al país llegaron 3.936.667 viajeros, que en comparación con el volumen registrado en igual periodo de 2010 significó un aumento de 136.796 pasajeros. La terminal de Punta Cana mantiene la supremacía en la recepción al ingresar 1.846.943 turistas por sus instalaciones, equivalente al 60.22% del total de llegadas. Los aeropuertos de las Américas y Gregorio Luperón de Puerto Plata presentaron un aporte de 21.58% y 9.52% respectivamente. La segunda quincena de diciembre próximo es la fecha prevista para que la delegación del Fondo Monetario Internacional visite la República Dominicana como parte de las negociaciones de las séptima y octavas revisiones del Pacto Standby. Previo a la llegada de los técnicos del organismo financiero multilateral, una misión de técnicos dominicanos tiene contemplado viajar al final de este mes a Washington con la finalidad de evaluar el sistema tributario de la República Dominicana como punto de partida a la reanudación de las negociaciones. El tabaco aporta 84.210 empleos directos en la provincia de Santiago y unos 3.000 millones de pesos al año por concepto de venta a nivel de finca, procesamiento, manufactura, comercialización y empaque. La información la ofreció el director del Instituto de Tabaco de la República Dominicana quien explicó que entre 214.000 y 250.000 personas dependen anualmente de este importante cultivo para su sustento. La cebolla en las últimas semanas ha registrado aumentos de precio a pesar de la entrada de miles de quintales importados de ese producto. El saco de 50 libras de cebolla importada se cotizaba hace dos semanas a 800 y 900 pesos, mientras que hoy se vende entre 1.400, registrando un aumento de entre 600 y 500 pesos. Según denuncias, las alzas de precio de la cebolla se deben a la monopolización de este rubro de parte de los importadores. Con esta información culminamos el segmento económico de hoy. Soy Aileen Hilario y les invito a que sigan sintonizados con Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Aileen. Hablamos ahora de justicia. Legisladores mantienen una posición unánime de ratificar el aumento de las penas a los menores de edad que delinquen. También consideran que la modificación del Código Penal es una petición popular. El presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados dijo que los sectores que se oponen a la modificación de la legislación del menor son los menos porque la mayoría la respalda. ...estas decisiones. Yo quiero decir que esas instituciones nosotros las escuchamos, no son tantas, son unas cuatro organizaciones que han estado hablando de eso. Sin embargo, tenemos a todo un pueblo que mayoritariamente, de manera masiva, está de acuerdo que se revisen las sanciones en el caso de los menores. Bueno, yo creo que estamos consiguiendo con lo que ha querido la sociedad dominicana, que se modifiquen los códigos porque una cantidad de crímenes que comete la delincuencia se le achaca a los códigos. Este martes la Cámara de Diputados conocería en primera lectura el Código Penal y en segunda el Código del Menor. Nos vamos a la pausa comercial, serias advertencias hacia el Colegio Médico Dominicano. Los detalles cuando regresemos.